Hola a todos, soy Piquebran. Bueno, me encuentro demasiado emocionado porque acabamos de volver a subir contenido después de mucho tiempo. Quería agradecerles a todos por el apoyo que me estuvieron dando en las diferentes redes sociales, ya que estuve inactivo. Bueno, gracias a todos. Y bueno, quería hacerles un anuncio importante que acabamos de regresar a lo que es al Team 24K. Acabamos de regresar a lo que son los Screams, los Torneos, los Versus. Bueno, gracias a todos. Espero que les guste este tipo de contenido, ¿no? En este video les voy a mostrar prácticamente algunos clips en los que estuvimos jugando, en los Screams, en los Torneos, con el Team 24K. Y bueno, gracias a todos. Espero que les den mucho amor a este video. Espero que les suscriban, dame like y compartan, muchachos. Bueno, gracias a todos y comencemos con el video. Primera sangre. Asesinato doble. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Vas a asesinar, Doble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Asasino todo. No, 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 no. Get it out of now. We'll be started out. I'm gone. I'm gone. I'm gone. I'm gone. Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Asesinato Primera sangre Asesinato doble Asesinato doble ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!